Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video anatómico de este canal Anatomía Fácil por Juan José Sánchez. Hoy les traigo la segunda entrega de la anatomía de la médula espinal. Recuerden que van a ser cuatro videos en total hablando de la macroanatomía de la médula espinal. Ya en el primer video hablamos de su configuración externa, su configuración interna, la disposición de la sustancia blanca y la sustancia gris. Ahora en este segundo video se lo vamos a dedicar a las raíces espinales en particular. No confundan la raíz espinal con el propio nervio espinal. Vamos a hablar nada más de estas raíces espinales que aunque no lo crean tienen una anatomía un poco intrincada. Y bueno, ya en los videos siguientes hablaremos en el tercero de las meninges que envuelven a esta médula y en el cuarto hablaremos de su vascularización, es decir, su irrigación y su drenaje venoso. Aparte de esto les voy a preparar un video aparte que es el plexo venoso vertebral. Un video que les debía y que haciendo el drenaje venoso de médula me di cuenta que tenía que complementarlo con ese plexo venoso. Entonces lo vamos a hacer como un video aparte, no con el nombre de médula espinal. Bueno, sin más nada que agregar vamos a comenzar entonces hablando de estas raíces espinales. Recuerden ustedes que son dos grupos de raíces. Unas raíces anteriores que cada nervio raquidio va a tener una raíz anterior y una raíz posterior. Entonces las raíces anteriores por su parte vamos a ver que son motoras. Es lo primero que ustedes tienen que saber a pesar de que aquí no vamos a hablar de la sistematización. Tienen que saber que las raíces anteriores de cada nervio espinal tienen información motora. Es decir, una información que viene desde el sistema nervioso central. Por eso se denominan que tienen fibras de tipo eferentes. Ellas vienen de la médula espinal. Específicamente, ¿qué parte de la médula espinal salen? Del hasta anterior de la médula espinal. Recuerden que en el video de médula espinal les explicaba que estas raíces anteriores emergían por un surco denominado el surco anterolateral. Y que era justamente el lugar donde se delimitaba el cordón blanco lateral y el cordón blanco anterior. Eso es importantísimo. Luego vamos a tener las raíces posteriores que son todo lo contrario a las anteriores. ¿Por qué? Porque estas raíces posteriores se salen del hasta posterior. Vean que es la contraparte del hasta anterior que originaba las anteriores. Y estas raíces posteriores traen información sensitiva. Es decir, información que llega a la médula espinal con información. Por eso se denomina que las fibras son de tipo aferentes. Entonces, eferentes la que traen o las que salen a través de la raíz anterior y eferente o sensitiva la que llega a través de la raíz posterior. Vea usted que cada raíz está conformado por un grupo de raicillas cada vez, digamos, más divergentes cuando se acercan a la médula. Y cuando se van alejando de la médula, que se van acercando al propio nervio espinal como tal, se van haciendo más bien más convergentes entre ellas. Eso es importante que usted lo conozca. Estas raíces posteriores, por su parte, recuerden ustedes que les comentaba que salían de un surco denominado al surco dorso lateral. Que dicho sea de paso, era el surco que me delimitaba el cordón blanco lateral del cordón blanco posterior. Muy bien, vamos a hablar ahora entonces de cómo son estos orígenes, estas raíces espinales. Recuerden entonces lo que les comenté, ya que cada raíz como tal, que sería esta, está conformada por fibras, raicillas, que vienen convergiendo mientras se van alejando cada vez más de la médula para formar una única raíz. Ok, aquí lo vemos un poquitico mejor. Este es un corte transversal a nivel torácico. Sé que es torácico porque veo a los pulmones aquí, veo a la aorta torácica también. Vamos a ver que el origen de cada, digamos, raíz espinal varía de acuerdo al segmento en el cual se encuentre. Por ejemplo, vamos a ver las raíces que son de las típicas de los nervios cervicales superiores y tienen unas fibras que son bastante delgadas y aparte de que las fibras son delgadas, son bastante separadas entre ellas. Se dice que tienen forma de abanico abierto. Entonces, ¿por qué son fibras delgadas? Bueno, porque las tipo cervical superior entre C1 a C4 realmente van a formar el plexo cervical. Es un plexo que no es tan rico en fibras nerviosas, por ende no necesita tanto filetes gruesos como tal. Cuando vemos en cambio las fibras del tipo cervical inferior a lo de C5, C6, C7, C8, vemos que más bien las fibras son poco más gruesas, más voluminosas y además el abanico es bastante cerrado porque es mayor cantidad de fibras. Y esto se debe a que estas fibras de tipo cervical inferior primero son propias de la intumescencia cervical. ¿Ok? Recuerda que lo hablamos en el primer vídeo de médula. Segundo es porque ellas van a formar el plexo brachial. El plexo brachial es muy rico en fibras nerviosas y por ende, por ende, necesita mayor aportación de esa médula espinal. Algo importante que ustedes tienen que saber es que cada nervio brachídeo que está conformado por una raíz anterior y posterior, al final va a tener información mixta. Va a tener el nervio ya constituido va a tener fibras motoras, va a tener fibras sensitivas e inclusive va a tener fibras autónomas porque, bueno, el sistema nervioso autónomo se mete en todos los nervios brachídeos para distribuirse con él en parte. ¿Ok? En cierto segmento. Seguimos entonces descendiendo. Ya sabemos cómo son las fibras de tipo cervical. Vamos a las fibras de tipo torácica. Recuerden que las fibras de tipo torácica van a formar son los nervios intercostales y estos nervios intercostales no tienen gran inervación. Generalmente inervan son las articulaciones, parte del hueso y los músculos de el tórax y el parte del dorso. Por ende, no necesitan gran aporte de fibra y vamos a ver que las fibras son bastante delgadas y aparte son muy poco numerosas, muy espaciadas entre ellas. Esas son las fibras de tipo torácico. Cuando vemos las fibras de tipo lumbar, que son las últimas fibras que emergen de la propia médula espinal como tal, vean como aquí ya se está formando el cono medular y finalmente el filum terminal. Estas fibras de tipo lumbar sí son bastante gruesas y bastante apretadas entre ellas y es típico entonces de la intumescencia lumbro sacra. ¿A qué se debe esto? Bueno, ya ustedes tienen que saber que de estas fibras a nivel sacro, a nivel lumbar, bueno a nivel lumbar, perdón, van a formar el plexo lumbar, el plexo sacro y el plexo sacro. Entonces en conjunto se llama plexo lumbar, entonces esto es un plexo bastante rico en fibras, de verdad tiene bastantes fibras que emergen de él y por ende tiene que haber más abultamiento en esas raíces. Muy bien, vamos a seguir entonces hablando de los nervios espinales como tal ya constituidos, ya hablamos de las raíces, pero antes no te vayas a despegar del vídeo. Ok, suscríbete al canal, abajo donde tú ves que dice suscribirse le das clic y bueno que has suscrito a los más de 250 vídeos anatómicos y seguimos haciendo. Si hay algún vídeo que tú no encuentres en el canal tú me lo escribes en los comentarios. No olvides también escribirme de qué parte del mundo me ves, de qué universidad, porque a veces leo los comentarios y no sé realmente en qué parte de qué universidad me están viendo y bueno así aprendo un poco más de cuál es mi audiencia. Nos habíamos quedado entonces hablando de los nervios espinales, los nervios espinales o nervios raquídeos, si raqui significa médula y espinal, bueno tiene que ver con médula espinal, son nervios que emergen de la médula espinal pero que ya no son parte del sistema nervioso central. Recuerden que el sistema nervioso central estaba la médula espinal, entonces ya esto que están emergiendo de ella se convierten en el sistema nervioso periférico. Ellos son 31 pares, contados desde el primer cervical hasta el coxígio. Vamos a ver que cada uno emerge a cada lado de la columna vertebral y ya yo les había comentado que tenían información mixta, es decir, tienen información motora que se le atrae la raíz anterior, información sensitiva que viene de la raíz posterior y información autónoma que el sistema nervioso autónomo a veces los utiliza como vía para llevar su información. Vamos a ver en este esquema, lo puse un poquitico al revés para que no se confundieran. Vemos, bueno, un corte sagital, vemos en colores inclusive los segmentos, entonces vamos a ver que los nervios cervicales son 8, decimos que son 8 pares cervicales, es decir, son 8 nervios cervicales. Si usted ya estudió la columna vertebral, que es lo lógico, lo lógico es que usted domine la columna vertebral, distintamente si la estudié en mis vídeos o de donde lo estudié, tiene que dominarla para entender la médula, usted va a acordarse que son nada más 7 vértebras cervicales, pero 8 nervios. Entonces usted va a ver que a veces nombran el nervio C8, pero no existe la vértebra C8, es importante que no lo vayan a confundir. Entonces estos nervios cervicales tienen la característica de que ellos emergen por encima de la vértebra que le corresponde en número, de manera que si es la vértebra C1, el nervio que salga por encima entonces va a ser el que le corresponde en número, que es el nervio C1. Si está en la vértebra C3, el nervio que está arriba es el nervio C3 o tercer nervio cervical. Es importante eso. ¿Qué es lo que pasa? El nervio C8 no va a salir por encima de la vértebra C8 porque no existe vértebra C8. ¿Qué es lo que va a pasar con el nervio C8? Va a salir por encima de la que está debajo de la que le corresponde en número y la que le corresponde en la que estaría debajo sería la vértebra D1, que es la primera vértebra dorsal, o T1, que es la primera vértebra toráxica, como lo quieran decir. Entonces C8 saldría por encima de D1, pero eso va a causar un cambio en la conformación de las siguientes raíces espinales. ¿Por qué? Las que están en azul son los nervios torácicos, también llamados dorsales, que son doce pares, son los más numerosos en número. ¿Qué es lo que pasa con estos nervios torácicos? Que ellos no van a corresponderse igual que las cervicales. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a pasar? El primer nervio dorsal o torácico debería salir, de acuerdo, si sigue con la seguidilla de las cervicales, debería salir por encima de la vértebra D1. Pero nos encontramos con que lo que sale por encima de la vértebra D1 es el nervio C8. No pueden salir dos nervios por el mismo lugar, entonces a ella no le queda más que salir por debajo de la vértebra D1. De manera que desde el primer nervio dorsal hasta abajo, ya ellos van a emerger por debajo de la vértebra que le corresponde en número. ¿Ok? Entonces, el primer nervio dorsal sale por debajo de D1, que es lo mismo decir por encima de D2. El segundo nervio dorsal sale por debajo de D2, que es lo mismo decir por encima de la vértebra D3, y así sucesivamente de allí hacia abajo. Y eso ocurre justamente por la presencia del nervio C8 que desconfigura toda la médula de allí para abajo. Es importante que nunca olviden esa fórmula. Luego tenemos cinco pares lumbares, hasta ahora llevamos 8, 12, llevamos 20 y 5, 25. Luego tendríamos cinco pares sacros y unos, en este caso llevamos 30 nervios entonces, y un par coxígeo. A veces pueden ser dos coxígeos, pero la mayoría de las veces es uno. Entonces usted suma todo eso y le va a dar 31 pares de nervios raquidios. Muy importante eso. ¿Cómo es la dirección y el trayecto de estos nervios espinales? Fíjense ustedes. Las raíces anteriores y posterior de cada segmento medular se unen para formar un único nervio espinal a cada lado. Recuerden que este es un corte transversal. Entonces, una vez que se une van a formar un tronco, que ese tronco es el que se llama el propio nervio espinal. Mientras no se une siguen siendo raíces de los nervios espinales. ¿Por dónde van a salir ellos? Recuerden que la meula está dentro del conducto vertebral. De manera que las raíces vertebrales están dentro del conducto vertebral también. Ellas tienen que salir hacia afuera por un agujero llamado el agujero intervertebral o agujero de conjunción, que lo hablamos muy bien cuando hablamos en los videos de columna vertebral. ¿Ok? Una vez que se forme el nervio espinal, ya cada nervio espinal va a tener un recorrido particular para cada nervio, que no se los voy a explicar en este video, porque este video vamos a hablar desde el inicio nada más. Entonces, una cosa muy característica que presenta la raíz posterior es que tiene un abultamiento. Ese abultamiento se llama el ganglio espinal y tiene bastante que ver con la función sensitiva, una estación de relevo de la vía sensitiva. Pero es característica la raíz posterior. De hecho, a veces podemos reconocer si la raíz anterior o posterior por la presencia del ganglio, de ese abultamiento. Es una manera de reconocerlo. Muy bien. Fíjense ustedes entonces. Existe una discrepancia entre los segmentos medulares. Se acuerdan que la médula está conformada por segmentos, que lo habíamos hablado en el video anterior. Pero vamos a ver que el nervio que sale de cada segmento, supone que cada segmento tiene un nervio, no siempre va a corresponderse con el lugar de donde sale. O sea, les explico. Por ejemplo, vean este segmento torácico, el último, vean el nervio de 12. Cuando ella emerge de la médula espinal, como es la vértebra de 12, va a salir entonces por debajo de la vértebra de 12. Como es el nervio de 12, perdón, sale por debajo de la vértebra de 12. Pero vean que es donde sale, es muy por debajo del segmento. No se corresponde. Entonces hay una regla que dice, o que muestra, que la raíz cervical de C1, que es esta, es ascendente. Vean que se dirige realmente hacia arriba. Quiere decir que el segmento cervical C1 de la médula está por debajo de la emergencia de la raíz del nervio C1. Si más o menos entiende, ¿verdad? Si usted ve la raíz cervical de C2 y C3, son horizontales, están al mismo nivel del segmento de donde están saliendo. No hay ningún problema. Pero de allí para abajo, usted comienza a ver que cada vez se van haciendo más oblicuas, más oblicuas, más oblicuas, más oblicuas, más y esto yo les explicaba que se debía porque el conducto vertebral se alarga y la médula prácticamente queda un tamaño, no es el mismo, también la médula crece, pero es mucho más el crecimiento del conducto vertebral. Entonces se va estirando, alargando hacia abajo. Vean el saco oral como se alarga y realmente, cuando usted ve los últimos nervios que están emergiendo, están muy por debajo, muy oblicuas al segmento de donde se están originando. Muy, muy por debajo. Ahora, cuando usted ve las de L4, las de L5, que son estas dos últimas moradas, y ves todas las que emergen del cono medular, vean que ya no son ni oblicuas, más bien ellas son verticales y son las que me conforman la cola de caballo. Son las que me conforman el famoso cauda equina o cola de caballo. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí vemos de todas maneras en este corte, vemos el cono terminal entre el disco intervertebral de L1 y L2, y vemos que estas fibras parecen una barba, comienzan a rodear, pareciendo la cola de un caballo, todo el filum terminal, y rodean también el cono terminal. Recuerden que el filum terminal era el nerviosito central que veíamos aquí. ¿Cómo va a estar conformada esta cola de caballo? Se dice que está conformada por las últimas 10 raíces espinales de cada lado. Esto es desde la vértebra, desde el nervio L2. Entonces te cuenta L2, L3, L4 y L5, van a ver 4, cuenta las 4 raíces, las 5 raíces sacras, más 4 que llevaba, llevo 9, más el nervio coxigio, serían entonces 10, las 10 últimas raíces espinales como le acabo de decir. De todas maneras, ven este corte transversal, este es el cono terminal, y fíjense, esté como rodeado por pie a madre. A los lados vemos el poco de raicillas, que esos son los que me conforman al famoso filum terminal. Claro, ahí se ve bastante desordenado, pero realmente las fibras del filum terminal, vean ustedes que están bastante ordenadas. Vemos que desde lateral a medial, o sea, mientras la fibra esté más lateral, significa que se quede en un segmento un poco más superior. Mientras las fibras se van haciendo más mediales, fíjense que son las que se dirigen a segmentos más inferiores. Eso es importante. De manera que el último coxigio, que serían estas dos más mediales, son las que se van a encontrar más cerca de la línea media, porque son las que tienen que hacer un recorrido mayor. Vamos a hablar ahora de la topografía vértebro-medular. Este es también un concepto que quiero que entiendan, y es lo que denominamos la correspondencia del segmento medular con la apófisis espinosa, lo que llamamos la topografía vértebro-medular. ¿Qué significa esto? Lo que les vengo diciendo hace rato, que el segmento medular no se corresponde con la vértebra donde está emergiendo el nervio que deriva de ese segmento. Ahorita más o menos se los expliqué, pero ahora les voy a decir exactamente qué dice la regla de la topografía vértebro-medular. Vemos aquí la vértebra L1, la apófisis espinosa L1, que es lo que tomamos en cuenta para la regla, la apófisis espinosa de cada vértebra. Sé que es L1 porque usted cuenta aquí L5, L4, L3, L2 y L1. Vamos a empezar de abajo hacia arriba. Entonces, usted ve que por delante de la vértebra L1, que debería estar el segmento L1, es lo lógico. No, pero vean el segmento L1 arriba, metido dentro de la columna dorsal, y vean que lo que está enfrente de la vértebra L1 son los segmentos medulares sacros y coxígeos, o sea, prácticamente lo que está dentro del cono terminal, ¿ok? En la vértebra L1. Si vemos la vértebra torácica T12, que sería la que está inmediatamente por encima de L1, se corresponde con el segmento medular L5. Ahí lo puede ver, segmento medular L5. Aquí estamos hablando desde el segmento medular, o sea, su correspondencia con la columna como tal. Bien, si vemos la vértebra T11, la apófisis espinosa de T11, se corresponde con el segmento medular L3, L4. No confundan vértebra con segmento medular, y no confundan segmento medular con el nervio espinal. Son tres cosas totalmente distintas. Luego tenemos la apófisis espinosa de la vértebra T10, vea que se corresponde con los segmentos medulares L1 y L2. Luego tenemos las vértebras torácicas más inferiores, que son esas, la apófisis espinosa de T7, de T8 y de T9. Entonces vean que la regla dice que en esas vértebras torácicas de T7 a T9 se le suman tres. ¿Qué significa eso? Que por delante de T7 tiene que estar más o menos, más o menos, por supuesto, el segmento medular L10, porque le estoy sumando tres, L10 no, perdón, D10. ¿Qué significa eso? Que en la vértebra torácica T8, que sería esto, usted le suma tres, debería estar el segmento D11, y que en el D9 debería estar el segmento D12. Porque usted le suma tres a nueve, y usted va a decir que el segmento medular se encuentre allí. En las vértebras torácicas más superiores, o sea, desde T1 hasta T6, no se le suman tres, sino que se le suman dos. De manera que por delante de T1 debería estar el tercer segmento medular, porque le estoy sumando dos, y por delante de T6 debería estar el segmento medular ocho, que es el D8, que es el que se corresponde con la vértebra D6. Por último, vean las vértebras cervicales, aquí lo que hay es que sumar uno, de manera que usted ve que por delante de la vértebra de uno se encuentra el segundo segmento medular, por delante de dos el tercero, y así hasta llegar a la séptima cervical. Es importante que usted sepa esto. Ok, para terminar vamos a hablar entonces de cómo son las características de estas raíces y estas nervios espinales de acuerdo a qué porción del conducto vertebral ocupen. Recuerden ustedes que la médula ocupa solamente la porción cervical, la torácica y la lumbar superior porque se acaba entre el E1 y el E2. O sea, ocupan esas porciones del conductor vertebral, me refiero. Ya usted sabe que ya la porción lumbar inferior y la porción sacra están ocupados por el caudequina y por el filum terminal. Importante es. Ahora, para un nervio salir de la meula espinal tiene que atravesar todas sus membranas que son las meninges que hablaremos en el siguiente video. Pero aquí tengo que mostrárselas con respecto a las raíces espinales. A nivel del saco dural, ¿qué significa el saco dural? El saco dural es todo lo que esté dentro de esta envoltura por fuera que es la dura madre, o sea, todo lo que está aquí. Vea que la raíz anterior, que es esta, una vez que emerge del surco anterolateral, se dirige hacia lateral y hacia posterior, o hacia posterolateral, como les puse aquí. Por su parte, la raíz posterior, sé que esta es la posterior porque veo la dilatación que es el ganglio, la raíz posterior, cuando está dentro del saco dural, que emerge por el surco dorsolateral, se dirige hacia anterior y hacia lateral, hacia lateral, es decir, hacia anterolateral. Importante, la anterior hacia posterior y la posterior hacia anterior. A este nivel, ellas siguen envueltas por la misma pía madre, que es esta membrana que está cubriendo la médula espinal. Entonces, a ese nivel, ellas están envueltas nada más por pía madre. Recuerden que este espacio que está aquí entre la pía madre y la aracnoides es el espacio subaracnoideo. Subaracnoideo. Entonces, una vez que ellas van buscando siempre hacia lateral, perforan a la aracnoides. Vean como ahí ustedes ven que están perforando a la aracnoides. De todas maneras, aquí podemos ver la aracnoides en azul, aquí en rojo, la pía madre. Y vean que la pía madre envuelve al nervio espinal cuando éste está a las instancias del espacio subaracnoideo, que es este azul. Esto que ven aquí en verde es la membrana dural, o sea, la dura madre, como tal. Fíjense ustedes, una vez que ella va buscando la parte externa, ella termina de pasar al aracnoide y comienza a perforar esta membrana verde, que es la dura madre. Entonces, cada raíz espinal va a perforar a la dura madre por un agujero independiente. O sea, cada agujero deja pasar un solo nervio como tal. A este nivel queda envuelta tanto por la pía madre como por la aracnoides y comienza a su vez a agarrar ahora envoltura de la dura madre. O sea, tiene la triple envoltura a este nivel. Pía madre, aracnoides y ahora también dura madre. Cuando sale del saco dural, vamos a ver que estas raíces se dirigen por este espacio que es el agujero intervertebral, ¿ok? O agujero de conjunción y ambas raíces se unen y conforman al propio nervio espinal. Pero ya esto se forma por fuera del saco dural. Para ellas terminar de salir tienen que atravesar este opérculo, digamos este ligamento que se denomina el opérculo fibroso. Lo vemos desde aquí. Vemos que ya la unión de las raíces lo hacen muy por fuera del saco dural. Fíjense que es bastante por fuera. Y aparte lo hacen después que salen del agujero intervertebral. Importante esto para que vean aquí como las raíces quedan envueltas por la aracnoide, que es esta transparente, y envueltas después por la dura madre. Vean que le termina de hacer otra envoltura que ella, de hecho, se continúa envolviendo a todo el nervio espinal porque se fusiona prácticamente con su perineuro. Una cosa que aprovecho en esta imagen y les muestro es el ligamento dentado. Este ligamento dentado se encuentra desde arriba en los primeros segmentos medulares y termina más o menos a nivel de T12L1. Él siempre se va a interponer entre la raíz anterior y la raíz posterior. Es un ligamento que, digamos, separa la raíz anterior y posterior de cada uno de los nervios y lo vemos siempre adentro de las membranas meningneas. Veamos aquí una visión desde el lateral. Esta es el agujero de conjunción y ahí vemos cómo sale cada nervio espinal como tal y después, bueno, ya de ahí hace sus subdivisiones correspondientes. Finalizando, bueno, la cola de caballo que ya ustedes la conocen. Ella se encuentra en el fondo del saco dural. Esa cola de caballo es un conjunto de fibras formadas por las últimas 10 raíces espinales de cada lado y ella rodea al cordón central que es el filum terminal. Aquí podemos ver cómo el filum terminal llega a la vértebra coccygia primera. Ok, y vemos que estos laterales al filum terminal estarían los nervios coccygios que son los últimos y los más mediales en salir de la cola de caballo. Este fue entonces toda la segunda entrega de Médula. Espero lo hayas entendido, te haya gustado. No olvides suscribirte, dale like al video y puedes buscarme en Instagram en arroba juan piso sánchez.